roca semifundida. El segundo es el que ocupan las mantis, de tipo desértico, y con un tamaño que duplica a la Tierra. La rotación del planeta mantide o alrededor de su eje tarda 46 horas. El tercero en orden tiene un tamaño similar a Marte, y está recubierto por un 90% de agua dulce y un 10% de vegetación de tipo fluvial. El cuarto planeta de su sistema está recubierto de roca y hielo. A modo descriptivo podemos decir que el planeta de las mantis va de lo árido arenoso, como el desierto del Sáhara, a lo rocoso semiárido, como determinados desiertos americanos. En los polos, la aridez propia del planeta continúa, aunque con temperaturas mucho más frías, apreciándose hielo en minúsculas cantidades. En general, se trata de un planeta poco abrupto en el que no destacan cadenas montañosas dignas de interés. Existen formas de vida vegetales porádicas que sobreviven a pesar de la elevada concentración en sales del terreno. El planeta presenta una composición altamente alcalina por su alta concentración en sodio. Pareciendo ser esta su principal fuente de alimentación. Por esta misma razón, todo el planeta tiene un fuerte olor alcalino que recuerda vagamente al de una pila o batería oxidada. Su atmósfera está formada por un alto porcentaje de anídrido carbónico, el responsable de su gigantismo, nitrógeno, ozono, oxígeno y, sobre todo, argón y metano. Para un ser humano, vivir en un ambiente parecido sería del todo imposible, como también resulta dificultoso para ellas habitar en nuestro planeta. Por ejemplo, altas cantidades de oxígeno y nitrógeno provocan estados alterados de conciencia y desequilibran las capacidades psíquicas de una mantis, provocando irremediablemente, si la situación persiste, la muerte del ejemplar. La estructura de su ciudad, si así puede llamarse, recuerda a un hormiguero gigantesco que se expande bajo tierra a escala planetaria. De hecho, no existen ciudades mantidianas propiamente dichas, si bien es cierto que se localizan puntos de mayor aglomeración en determinadas zonas del planeta coincidiendo con cuatro antiguas ciudades-estado, actualmente unificadas por criterios de control biopolítico. Según el contactado Ricardo González, de Perú, también habrían seres insectoides en un planeta llamado Acudrux, en el sistema Antares de Escorpio. Historia. Antiguamente existían distintas facciones o familias que ostentaban el poder y supremacía. Batiéndose en combates sangrientos sobre la superficie del planeta. Posteriormente, y con el fin pactado de preservar la especie, se ha llevado a cabo un proceso de asimilación y unificación que ha repercutido visiblemente en su sistema social y organizativo, por ejemplo con la unificación de las cuatro grandes ciudades-estados que anteriormente pertenecían a cuatro clanes rivales. Este poder único y centralizado ha permitido a las mantis blancas alcanzar una posición genético-social dominante. La adquisición de tecnología facilitada por parte de la jerarquía superior, que visitó el planeta mantideo en tiempos remotos, supuso un gran paso hacia adelante en el nivel evolutivo de esta especie, permitiendo dos hitos, por un lado la especialización científico militar de una gran parte de mantis verdes y, por el otro, el desarrollo y amplificación de las habilidades psíquicas innatas de esta raza, si bien en deprimiento del uso de la fuerza física, que raramente emplean. Ha sido precisamente gracias a su alto psiquismo que esta raza ha sido seleccionada por grupos de poder superior para colaborar en determinados proyectos. Mucho antes de llegar a la Tierra, las mantis estudiaron atentamente, clasificaron y documentaron doce formas de vida, de su interés, en el tercer planeta de su sistema, que más tarde manipularon hasta crear robots biológicos como mano de obra para tareas que su anatomía les impide realizar. Actualmente, estos seres se parecen más a verdaderos robots que a organismos vivos, pero es gracias a su componente biológico que las mantis ejercen un control implacable sobre ellos, a través de sus capacidades psíquicas de potencia envidiable. Hoy, el grupo de poder mantideo está directamente implicado en operaciones de abducción de seres humanos sobre el planeta Tierra, los cuales son elegidos por motivos de biocompatibilidad genética. Según Bellini, históricamente, esta raza ha colaborado con los judíos desde que Abraham abandonó la Mesopotamia. También suelen ser de origen hebreo las personas que abducen. Entre sus aportaciones a la humanidad destacan especialmente la escritura semítica, de origen mantideo, que más tarde acabaría derivando en el idioma hebreo, de raíz mantidea. Su voz se asemeja a un silbido metálico. Actualmente, los militares israelíes colaboran con las mantis, conocidas en ambiente militar por el código 9052. Dibujo de una niña abducida por mantis. Ringyo. Los ringyos son ex hombres primigenios con ánima negra, forman parte del proyecto. Malo, se han visto sorprendidos en un anti-universo moribundo, y como consecuencia. Han perdido su ánima. Mientras su ánima se queda en nuestro universo y hace experiencia. Dentro algunos de nosotros. El estado actual los ringyo es pues una entidad de solo espíritu y mente que, gracias a. Algunos enviados, parasita a algunos hombres de este universo. El ringyo por lo tanto nos parasita para vivir gracias a nuestra energía y a nuestras. Emociones que ellos no pueden más experimentar de otro modo. La entidad ringyo consigue también operar directamente en este universo, parasitando. También a un alienígena, el seis dedos, que es un cuerpo robot de aspecto seco e. Inquietante, con los cabellos blancos, rostro calvo, con muchas venas en cara y con seis. Dedos en manos. Los ringyos son parasitados a su vez del demiurgo oscuro, o por un alguien muy próximo a. Él. Cada ringyo tiene asignado a una persona parasitada, por el demiurgo oscuro. Haciendo una comparación con la mitología y religión, se puede asociar el demiurgo. Oscuro con el diablo, y los ringyos a los varios demonios. Los ringyos más poderosos tienen asignadas las ánimas de los abducidos, que son más. Peligrosas que otras y que por tanto deben ser mayormente tenidas bajo controles. Latentes. El parasitaje ocurre mediante muchos hilos etéreos visualizados de color negro. Acoplados a nuestro cuerpo, típicamente en la zona de columna vertebral, y la liberación. Del pereza y tío ocurre en hipnosis o simulación mental eliminando los enganches y. Desmantelando los hilos etéreos. Las características de las personas parasitadas por ringyo son. Alteración del humor y depresión. Tendencia a adoptar acciones lascivas en su contra y también hacia los demás. Perversión sexual. Federico Bellini, ex abducido. Impresionante el parecido a los seres que salen en la película de Matrix. Dios sumerio con seis dedos. También puede estar relacionado. Androides, Seidita. El humano, Seidita, seis dedos, es un alien cyborg de aspecto seco e inquietante que. Mide unos cuatro metros de altura. Sobre su rostro blanco casi perlado, de facciones. Fuertemente marcadas que recuerdan a una calavera, es posible observar a simple vista. Una suerte de venas, tubos transparentes, por los que circula un líquido de color. Anaranjado violáceo. Tiene ojos de color amarillo eléctrico con pupilas verticales negras y posee seis dedos de igual. Longitud, a excepción del pulgar, en cada mano. Cabellos largos y finos de color. Transparente, que juntos parecen erróneamente blancos, nariz delgada, boca pequeña y mentón prominente, son otros de sus atributos. Visten, todos por igual, una túnica termosensible de color blanco con un medallón en forma de dos triángulos entrelazados colgando del cuello. Este símbolo, que es una suerte de marca de fábrica, corresponde al histórico sello de Salomón. A nivel interno poseen un corazón artificial que bombea una sustancia desconocida para nosotros, que parece contener burbujas. Estos robots fueron construidos en serie en épocas remotas sobre el planeta de las mantis, permitiéndoles ascender jerárquicamente. Actualmente, parece que su producción se ha visto interrumpida. Universo y planeta. La entidad que, ocupa, en realidad pilota telepáticamente, al Seidita, que funciona a modo de contenedor, es un ser incorpóreo que habita un universo moribundo, o en contracción, a diferencia del nuestro que se encuentra en expansión. Por esta razón, nos referiremos a este universo como el anti-universo. Los habitantes del anti-universo son espíritus ojinas, yins, que están condenados a morir, precisamente porque nuestro universo está expandiéndose. Aparentemente, los estamos aplastando. Cuando los ejes del espacio-tiempo, ver cubo de la Golden Dawn, se solapen, concepto maya del no-tiempo. Su mundo se habrá extinguido para siempre. Que esto ocurra es solo cuestión de tiempo. Estos seres, atrapados en un mundo que se corresponde culturalmente con el infierno. Consiguen operar en nuestro universo a través del monitoreo a distancia del androide. Seidita. Su objetivo es ralentizar el proceso de decadencia irreversible de su hábitat. Succionando, por medio del parasitaje, la energía emocional de los abducidos. En realidad, lo único que están consiguiendo, conocedores de su suerte desde muy antiguo, es alargar su propia agonía. A través de pantallas gigantes de color negro dispuestas en su planeta, son capaces de conectar con nuestro universo. Gracias a esta tecnología, pueden visionar en directo las abducciones, supervisándolas. Acostumbrados a la inmaterialidad, encuentran desagradable e inoportuno, entrar, en un cuerpo robótico, además, porque este ejercicio les requiere un desgasto energético. Los ojos de un Seidita se vuelven totalmente negros cuando la entidad ocupante los abandona. Permaneciendo en un estado de stand-by, consumo en espera. Habitan en un sistema compuesto por una enana blanca y doce planetas, de los cuales, el suyo es el quinto. Este posee tres lunas y está formado por metal helado. Se observa una extraña sustancia de color negra, similar al petróleo, que forma lagos sobre la superficie. Viven en una sociedad asfixiante bajo la autoridad tiránica de un jefe supremo elegido por consejo tras su muerte. Este ser encarna el arquetipo colectivo de Satán. En nuestro universo, tienen una base en el cúmulo estelar de las Pleiades. Curiosamente Billy Mayer, famoso por su alegación de haber contactado. Con pleiadianos de aspecto humano, afirma que estos conviven con una raza proveniente. De un universo paralelo que se hacen llamar Tim Marr. Según Mayer, la base de ambos, se. Encontraría en un planeta llamado R, en la estrella Taygeta, ubicada a unos 380 años luz de nosotros. Interferencia. A diferencia del lux, que se asienta en el interior del cuerpo físico que desea drenar, la. Interferencia del Seidita es de tipo externa, multidimensional, y empieza intrauterinamente. Antes del nacimiento. Se trata también de la modalidad de parasitaje más salvaje e. Implacable que existe, llegando incluso a modificar el aspecto físico de sus víctimas. Estos seres consiguen anclarse a través de un hilo etéreo a la columna vertebral del sujeto. Anímico elegido, el cual corresponderá con un abducido. Sin embargo, su potencia es tal. Que el Seidita tendrá a su merced contenedores, pasados, y, futuros, en realidad copresentes, del sujeto explotado. También ellos serán manipulados y su energía utilizada. Para mantener el anti-universo. Como si de terminales de videojuegos se tratasen, se interesan por la sexualidad de sus. Subyugados, conduciéndoles a todo tipo de depravaciones, aquí nace el mito del demonio. Tentador. Su mecanismo de drenaje energético consiste en explotar las emociones. Humanas más extremas y, oscuras, despertando el arquetipo sombra del inconsciente. Individual. Esta actividad los reconforta y los hace sentir omnipotentes. De hecho, utilizan. A los abducidos para desahogarse de la presión característica de su sociedad, lo cual. Constituye una verdadera práctica de sadismo. Llevan a los elegidos a situaciones de vida límites, procurándoles enfermedades de origen. Desconocido y estilos de vida denigrantes que suelen terminar en depresión o el suicidio. Esto provoca frecuentes enfrentamientos con otras razas, principalmente con los. Humanos, sin que dita, cinco dedos, que tratarán de apaciguar al sujeto, transmitiéndole. Mensajes de, amor, cuando lo esté pasando realmente mal. Existe un objetivo. Encubierto detrás de esta bondad aparente, en realidad no pueden permitirse el lujo de. Perder ninguno de sus contenedores, estrictamente, es esta la visión que tienen sobre. Nosotros. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el fenómeno abducción es de tipo multirracial. La verdad es que existe una colaboración pactada entre todos los grupos. Al Seidita no le. Importa que sus actos acaben con la vida de su, fuente de alimentación, pues la energía. Liberada en estos casos es muy preciada y de alta calidad para ellos. Además, saben que el. Alma, la parte simultánea y eterna del ser, encontrará otro cuerpo para habitar, y como. Reconocen, cada día nacen nuevos niños sobre la tierra. En opinión de Federico Bellini, la psiquiatría fue inventada para segmentar y narcotizar a. Posibles sujetos bajo influencia Seidita, a la vez que patologizar académicamente o regular. Sus múltiples estados y manifestaciones. Por otra parte, los manicomios habrían surgido. Para albergar y funcionar como verdaderas instituciones de reclusión en pro de un. Supuesto tratamiento que nunca irá más allá de la sedación. Referencias bíblicas. En el primer libro de crónicas, en la Biblia, encontramos este curioso pasaje que menciona. Un gigante de seis dedos. Volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía seis. Dedos en pies y manos, 24 en total, y era descendiente de los gigantes, una crónicas 26. También en el Nuevo Testamento, en el libro de. Los hechos de los apóstoles, encontramos lo que parece una inquietante referencia a. Extraterrestres y la estrella de seis puntas, usada por los israelitas, el mismo emblema que. Usan los Seidita. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como ésta. Escrito en el libro de los profetas, ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en él? Desierto por cuarenta años, casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Molóquila. Estrella de vuestro Dios Renfán, Hechos 7, 42-43. Carianos, Horus, Hor, Ra. Carianos, Horus, Hor, Ra. Es una raza con características de ave. El Dr. Malanga los bautizó con los nombres de dioses egipcios Horus, Hor, Ra. La canalizadora Gelayla Star, de USA, se refiere a ellos con el nombre de Carians, Carianos, nombre que utilizaremos en este artículo. Según Anton Parks, el nombre sumerio de estos seres sería Sukal. Un Cariano estándar mide de 4 a 6 metros de altura, bajo estos parámetros se inscribe la mayor parte de la sociedad, de marcado carácter patriarcal. Antiguamente dotados de. Potentes alas, fueron abandonándolas en el transcurso de su evolución, al mismo tiempo. Que su habilidad para levitar aumentaba. De estructura ósea resistente y aspecto de ave. Prehistórica barroca, poseen largas piernas y brazos en cuyas garras, de tres dedos cada. Una, pueden apreciarse, en algunos casos, anillos con función decorativa, también pueden. Llevar colgantes. Tras la espalda y a la altura de los hombros se localizan dos escápulas. Pronunciadas, en algunos ejemplares más que en otros, en recuerdo de las extintas alas. La cabeza de estos seres es particularmente curiosa y, a falta de un mejor modelo de. Referencia, podemos describirlo como la síntesis de la cabeza de tres aves de nuestro. Planeta, águila, halcón e ibis. Astutos y refinados, cuentan con dos ojos muy sutiles y una especie de. Tercer ojo, en la frente, una fisura en forma de rombo estilizado que emite luz propia y. Puede cerrarse y abrirse a voluntad. Se cree que este órgano es la fuente de su poder. Telepático y levitativo. En el mentón puede apreciarse una prolongación que corresponde a la mítica barba sacra. Del faraón, de hecho, las crónicas egipcias indican que Egipto fue gobernado primero por. Los neteo dioses del cielo, luego por semidioses, y finalmente, por hombres. Descendientes de los anteriores. Este apéndice, solo presente en los machos, sirve. Como reserva de agua, y tiene la función de mantener la temperatura corporal estable. Detrás de la nuca existe una membrana replegable que se abre en momentos de excitación. O furia con la finalidad de impresionar al adversario, por ejemplo en plena competición o. Lucha, de la misma forma que lo hacen las cobras de nuestro planeta. Esta membrana, en. Efecto, corresponde a la prótesis histórica conocida como, tocado del faraón. Se cree que el cariano tiene la capacidad de mimetizarse entre la vegetación. Su piel es. Rugosa, similar a la de las tortugas terrestres, y varía del color marrón oscuro al verde. Oscuro, a veces con reflejos eléctricos. Raramente llevan vestidos, salvo en rituales de. Apareamiento y funciones públicas, en cuyo caso su apariencia adquiere una función. Fundamentalmente práctica, reflejar el nivel jerárquico que ocupan. Sistema estelar. La raza de los Horus proviene de Alnitak, una de las tres estrellas, fácilmente. Reconocibles a ojo desnudo, del cinturón de Orión. Alnitak, a 820 años luz de distancia. Es la estrella más oriental de las tres, siendo Mintaka la más occidental. La constelación de. Orión fue ampliamente reconocida por antiguas civilizaciones de nuestro planeta. La. Tradición china la conoce bajo el nombre de San Singh, los tres astros, formada por las. Tres respectivas divinidades, Lu Singh, el, astro de la prosperidad, Alnitak, Fu Singh, el. Astro de la buena suerte, Alnilam, Ischau Singh, el, astro de la longevidad, Mintaka. El escenario espacial que ocupan los carianos es complejo de. Describir. Alnitak es un sistema estelar múltiple. En 1998 se descubrió que la estrella principal Alnitaka, era en realidad un sistema binario, cuyos componentes recibieron los. Nombres de Alnitaka A y AB. La estrella mayor, Alnitaka A, es una supergigante azul cuya. Masa equivale a 28 veces nuestro sol, y cuya luminosidad se estima 10.500 veces superior. A la solar. Podemos sostener que el planeta de los carianos recibe la iluminación de por lo menos tres. Soles, pudiendo existir un cuarto, aunque mucho más pequeño o distante. En este. Particular sistema existen cuatro planetas, todos ellos de mayor proporción que la Tierra. El. Primero de ellos en orden es el habitado por los carianos, el segundo es de color rojo, el. Tercero es gris, y el cuarto parece estar recubierto de hielo, se sospecha a sí mismo la. Existencia de un quinto y último superplaneta gaseoso. Horus, que probablemente significa, el lejano, es la forma latina del término egipcio HR. Que se lee Eru-Hor. El mito más extendido es aquel que lo señala como hijo de Osiris. Orión, e Isis, Sirio, que vengó a su padre luchando contra Zed, del cual arrancó un ojo. En combate. Planeta. El planeta de los carianos está poblado de enormes pirámides megalíticas revestidas de. Roca calcárea blanca, o algo similar, que emergen entre árboles tipo secuo y e terrestre de. Tamaño gigantesco que cubren toda la superficie del planeta, incluidas las zonas. Pantanos azul, o océanos, que son de agua dulce y poco profundos, similares a los. Pantanos de la Reserva Natural del Parque Nacional Everglades en Florida. El clima del planeta de los carianos es estable cálido húmedo y cuenta con dos ciclos. Meteorológicos, uno seco y otro monzónico. Antiguamente este planeta tenía un aspecto. Muy distinto al actual. No es posible cuantificar el número exacto de pirámides esparcidas sobre el planeta. Cariano, probablemente ascienda a miles. Las más grandes pueden alcanzar varios. Kilómetros de altura, mientras que las más pequeñas, centenares de metros. Es posible. Asimismo distinguir jeroglíficos esculpidos sobre estas construcciones, coloreados de un. Particular color verde oro. Las pirámides de mayor tamaño conforman el centro de poder. Administrativo de cada una de las polis existentes en el planeta, que a su vez son. Comandadas por una figura dictatorial en forma de capitán, único individuo sobre el que. Recae la responsabilidad y totalidad del poder. Este ejemplar puede llegar a alcanzar los 10. A 12 metros de altura. En la cima de estas construcciones es posible apreciar aquello que nuestros arqueólogos. Llaman piramidión, que es un pico piramidal macizo de una sola pieza en representación de. La sagrada piedra Benven, o piedra primigenia, que según la mitología egipcia, emergió de. Las aguas de Nan, el océano primordial sobre la cual el dios Atum se esculpió a sí mismo. Dando origen a la primera copia divina. El tamaño de estas pirámides es directamente proporcional al poder e influencia que. Ejercen. A mayor tamaño, mayor poder. Actúan además como potentísimas antenas de. Comunicación, capaces de capturar la energía telúrica del planeta, y posteriormente. Reutilizada como sustento energético de las ciudades, que se encuentran bajo el suelo. Dichas ciudades, subdivididas en regiones, son auténticas obras maestras de ingeniería. Y sostenibilidad que incluyen edificios íntegramente construidos bajo tierra, constituyendo. Un tejido urbano simple y eficaz reforzado con avanzadísima tecnología punta. Es también. En el subsuelo donde se realizan la mayor parte de actividades laborales del cariano, de. Tipo legislativo, científico, médico y militar, mientras que en la superficie se desarrollan. Actos lúdicos y recreativos. Gracias a su implacable fuerza física y velocidad impresionante, uno de los deportes. Favoritos de este ser consiste en escalar árboles, de centenares de metros de altura, en. Tiempo récord, batiéndose la mayoría de veces en duelo con otros individuos. Esta. Actividad, a nuestros ojos tonta y absurda, es, sin embargo, un importante evento de. Reconocimiento y promoción social para los carianos, que promete la ascensión jerárquica. Para el vencedor. Existen verdaderas hazañas de coraje y valentía en este sentido, no. Exentas de peligrosidad, llegando a causar heridas graves, o incluso la propia muerte. Estos seres precisan de grandes cantidades de carne y vegetales para nutrirse. Alimentar a. Millones de carianos no es fácil, y no han faltado casos de canibalismo durante épocas de. Escasez en el pasado. Esta práctica se ha mantenido en uso exclusivo por la elite bajo. Forma de ritual mágico, en el cual el cuerpo del dictador es consumido por su sucesor. Adquiriendo, así su espíritu. Los carianos han cambiado varias veces de planeta, y. Actualmente se encuentran en vías de extinción, lo cual no impide que sean temidos y. Respetados por otras razas. Horus. Otros nombres, hombres pájaro, carianos, zucal, sumerio, mensajeros. Procedencia, aparentemente, vienen de un planeta como 10 veces el tamaño de la. Tierra, en el sistema alnitac de Orión, o alguno cercano a esa área. Altura, 4 a 6 metros. La realeza es incluso más grande, con un rango de altura de 10 a. 12 metros. Piel, aspera, como la de las tortugas, con colores que tienden del marrón oscuro en lo. Machos, al verde oscuro en las hembras. Cráneo, con una forma que parece la fusión entre una cabeza de águila, halcón e ibis. Ojos, completamente negros, y alargados. En la frente tienen lo que parece un tercer ojo. De color azul verde, que se abre y cierra, y de donde procede su capacidad telepática. Manos, semejante a las garras de las aves, con tres dedos en cada mano y pie. Observaciones, en el lugar de la nariz y boca, tienen un pico, como las aves. A la altura. De los hombros, presentan unas membranas, alas atrofiadas, que despliegan a modo de. Sombrero real, en momentos de competencia, debate o lucha, para impresionar al. Adversario. Según Malanga, de todas las razas alienígenas, esta es, la más deleznable. Según Malanga, de todas las razas, la más deleznable. Gracias.